Miriam, entonces, ahora sí, la historia completa de esta mujer que nos platicabas desde ayer, allá en Tamaulipas, te escuchamos. Sí, ella, conocimos su caso porque empezaron a difundirlo la tarde del domingo en redes sociales, ahí vamos a ver en la pantalla, y me puse en contacto con ellos. Ella ingresó el día sábado al área de urgencias del hospital del IMSS-Bienestar Carlos Canseco de Tampico, Tamaulipas, a las nueve de la noche. No la atendían porque no había el sistema de venoclitis para poderla atender. Ella llevaba un fuerte dolor derivado de su cáncer cervicouterino. Bueno, entrevistamos a su hermana, Pamela, quien nos dio los pormenores de lo que han tenido que pasar del sábado hasta el día domingo, en donde han tenido que comprar medicamentos, han tenido que comprar equipos para que Blanca pueda ser atendida y le calmen el dolor. Ella ya está desahuciada, no hay nada que la pueda curar de su cáncer, pero sí, por lo menos, algo que le calme el dolor. Vamos a escuchar esta primera parte de la entrevista de Pamela. Ella estaba con su hermana, justo en el área de cuidados paliativos. En el área de urgencias, la verdad es que sí tienen un poco de atención tardía. Ingresó y habían pasado dos horas y a uno le suministraba ningún medicamento para su dolor. No había normogotero, que son las mangueritas que usan para pasar el medicamento. Y al parecer creo que no tenían suero también. La solución, Jarman, me mandaron a buscar los normogoteros, pero pues ya a esa hora ya no había farmacias que vendieran ese equipo, el equipo de venoclisis, sí teníamos que comprarlo, ¿no? Así como otras cosas que nos han pedido, medicamentos y así. Principalmente los parches de buprenorfina, que son los que ella normalmente usa a diario. Hoy los tuve que conseguir yo. ¿Cómo los conseguiste? ¿Los compraste? ¿Tenías el dinero? La verdad es que fue una donación. Nos lo donaron porque no contamos con el dinero. También ocupamos etamsilato, que ese es para el sangrado, porque si no lo toma ella empieza a tener sangrados y hemorragias muy fuertes. ¿Tu hermana está ahora en qué área del hospital? En el área de cuidados paliativos. ¿Qué les han dicho? Pues que sí está delicada de salud, que pues estemos preparados, ¿verdad? Porque pues sí está algo delicada, que no hay mucho por hacer, más que pues controlarle su dolor. Sí, ¿qué más me dijo? El tema es que estaba yo en esa entrevista, Ciro, a ella, que fue el domingo en la tarde, eran como las 7 de la noche. Justo me está diciendo, hemos tenido que comprar todo. Son medicamentos. Uno, los parches para el dolor cuestan 3,700, 3,4 parches, solamente duran 12 días. El otro medicamento que es para evitar los sangrados, cuesta 800 pesos y lo consume de manera semanal. Esto sin contar todos los otros seis medicamentos que ella toma, que implican un gran costo para la familia. El sector público de salud no le da ninguno de estos medicamentos. Y cuando es internada blanca, tienen que llevar los equipos que cuestan en la farmacia 80, 60 pesos de benoclisis, porque no existen. Estaba haciendo la entrevista, Ciro, y le piden los médicos, señora, salga a comprar de manera urgente un equipo para hacerle una transfusión sanguínea a su hermana, porque salió baja, ella está muy mal y necesitamos que pase la noche. Eran las 7 de la noche, tenía esta Pamela 200 pesos en el monedero y se fue a ver si, con suerte, costaba menos de esa cantidad. Obviamente, Ciro, no costó menos de esa cantidad. Vamos a escuchar esta parte. Permítame tantito, es que me hablaron los doctores. ¿Qué te dijeron los doctores? Es que me están pidiendo también otra vez otro equipo para pasarle sangre, porque salió baja de hemoglobina, y también para pasarle un medicamento, que es buprenorfina, pero pues intravenosa. ¿Los tienes que ir a conseguir ahorita? Sí, ahorita voy a comprarlos. Bueno. ¿Y conclusión? ¿Conclusión? ¿Conclusión? ¿Qué ha hecho esta familia para solventar y poder tener el tratamiento de su hermana? Redes sociales. La prensa local ha sido muy bondadosa con ellos, publican cada que ellas solicitan, se van estas noticias en redes sociales. La única forma no la sostiene el sistema público de salud, la sostiene las donaciones de la gente en redes sociales. Así consiguió esa tarde los parches de su hermana, así consiguió el equipo de venoclisis para que su hermana pasara bien la noche y tuviera también, le pudieran poner el medicamento para esa noche de domingo para lunes. ¿Qué sigue? Ella me pregunta, ¿cómo tendría que ser el sistema de salud? Porque cada que voy a una clínica, mi hermana ha pasado por cuatro hospitales, y aquí todos los que están a mi alrededor hacemos lo mismo. Salimos a comprar con nuestras recetas en mano, nuestros medicamentos. ¿Cómo es en el resto de la república? ¿Cómo tendría que ser? Esa es la pregunta casi al cierre del sexenio, cuando se nos ha prometido un sistema de salud como el Dinamarca, el caso de Pamela, de la hermana de Pamela, de Blanca, en Tampico, Tamaulipas, pensando que así es el sistema de salud y que compete a la familia solventar los gastos de medicamentos, instrumental e insumos hospitalarios. Esta es una tristeza y es el reflejo de nuestro... ¿Cuántas familias hay así en la región? ¿En qué mes estamos? Estamos en junio. ¿De qué año? Del 2024. Cuatro meses. ¿Qué tan lejos está el junio de 2024 de Dinamarca? Años lujos. Digamos, digamos, convirtamos días con kilómetros. ¿Qué tan lejos está junio del 2024 de Dinamarca? Se ve legisimo. Ahí están los testimonios. Gracias, Miriam. El tema nada más sí me pidió que aclarara esta familia. El tema es los medicamentos e insumos. La atención médica en el área del Hospital Canseco de Cuidados Paliativos ha sido de primer nivel. Hay médicos, enfermeros, dando lo que pueden en la atención, pero no cuentan con lo indispensable para hacerla de verdadera calidad. Bueno, gracias, Miriam. Gracias. Gracias.